Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Tira la madera a la hoguera, siempre hay finales. Combate de skills. Hechos verídicos. Los hijos que colaboro, lo hago solo, sin coros y no mejoro. ¿Cómo? La calle vive nunca, norma sin conunca. No, no, no. No. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! Hechos verídicos En cualquier lado de la ley Gordo sueno, no un experto ni el mero Toys, cinco años en esto, dos conciertos ya quieren sacar dinero Me desvelo, grafitero, marco como un perro el terreno Super rappers, videoclips, subiditos con su ego Miradas de perdón, amigas a mi no lanceis Modelito, gorra plana y las gafas de Scarface Van de Fist y Sen, han dejado los de ocho millas Quieren ser Tony Montana y no llega ni albaquilla Los veo desde mi casa tumbado en el sofá Con toda la cogorza, versos toman forma Honra mis estrofas, la vida da vueltas Como una peonza, Boris con sus lorzas Gordos como morsas, borra pipa esposas Esa es su defensa, si van las cosas Policías como nazis, piedras se le arrojan Que, 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 quema el sistema Masacre Me curro, me ahogo, por mi mente exploro No tendrás casa en tu puta vida Y si la tienes, no se como Te ha tocado la bonoloto, una herencia Otra se encontra un tesoro Yo sin un duro, sin paciencia En las iglesias con esculturas de oro Suelto droga pura por el micro con la que me drogo DJ Husky colaboro Lo hago solo, sin coros Y lo mejoro, ¿cómo? Quema el sistema Quema, 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 quema Quema el sistema Quema el sistema Quema, quema, quema el sistema A tu manera Fuma la hierba Quema el sistema Que no te detengan Va Quema, quema, quema Algún día llegaremos allá donde estés Para una gran persona Pablo Poco tiempo te quedaba Dolor en tu interior guardabas No te quejabas Una mentalidad a seguir Las demás no son nada La imagen de un Pablo sonriente En mi mente grabada Tu recuerdo no desaparece Este tema hay más mereces Tenías algo de lo que mucha gente carece Fuerza y dos cojones Al saber que tu vida Poco a poco se desvanece Por un cáncer Que en paz descanses Amigo Espero alcances Tus objetivos Cantes lo que para ti escribo Llegué a tus oídos Algún día llegaremos allá donde estés Algún día llegaremos allá donde estés Algún día Algún día A veces no sé si tiene sentido el seguir vivo Hemos perdido un ser querido De ti algo Pablo ya aprendido Seguir adelante por ello sigo Ninguno de nosotros te echará en el olvido Pablo un gran amigo Hermano hijo fallecido Un jodido día fue el 6 de octubre No me hago a la idea de verte en el coche Fúnebre célebre En el que de vernos alegre Recuerden los buenos momentos Que pasamos juntos Somos muchos Sin ti no será el mismo tumulto El tiempo no sanará la herida Hasta de nuevo estar juntos En ese mundo Para nosotros ocultos Seguro allá arriba Estás mejor y a gusto Con un cacharro entre tus dedos Y sin ese busco Dolor en tu interior Cuéntales que cualquier día Interrumpo A quien sea el destino Puede darle un susto A quien sea el destino Puede darle un susto Así va Algún día Llegaremos allá donde estés Algún día Llegaremos allá donde estés Sabías como utilizaba El rap este rapero De parte mía De tus padres, abuelos Y de tu hermano Marcelo Familias y colegas Y de todo aquel Que tuvo el honor De conocerlo Nunca olvidaremos Nunca Nunca olvidaremos Algún día Llegaremos allá donde estés Espéranos Espéranos Hechos verídicos Alex en el micro Así va En el micro Llegó este ego Mistral Rap Hechos verídicos Catástrofes naturales La gente solo piensa en que siguen vivos Siguen con sus ideales Hasta que se alten nuestros mares Que el agua a la tierra se trague Que mueran sus familiares Entonces verán la verdad Que tenían desde hace tiempo delante de sus narices Abrieron tus ojos tarde Tontos llamarles que va Si es que esta farsa está creada Lo ves, gasta más pasta El 42% de la población mundial Sobrevive con dos dólares al día Como le cuentas a ese pibe Que hay chavales de su edad Tres mil dólares al día Malgastan en tonterías Tienen carro y piscina Si la información no es la correcta El venir querría Como es lógico y normal Labrarse un futuro Ganar su jornal Enviar dinero a su familia Que en su país lo pasan tan mal Dime tú que harías Si tus hijos no tuvieran apenas Para jalar Ni un médico que le atendiera Cuando lo necesitara La iglesia habla de ayudar al prójimo Vaya timo Que se han inventado Siempre han estado en alza Si fundiera el Vaticano Las joyas de Epispos y del Papa Le quitaran toda la pasta Cuanta gente comería Y durante cuantos días Ya basta de mentiras Hasta los huevos Tanta gente ciega de ego Que solo piensa en sí misma Arrastra al rico al pobre A tener menos Y así nos va la vida Mister Ram Desde el parque hasta la avenida Navidad No quiero ropa Mama Quiero una cagada de un marroquí en la boca de Josep Banglada No quiero putas ni millones ni fama Quiero políticos sin intenciones camufladas Se les ve la trama Se les huele la jugada Pero claro Ellos se lavan las manos Y la cagan La crisis no la pagan Si un caso ganan Más de lo que tú en dos años En una semana Van de iluminados No llegan a ver galas Las cosas claras No me valen Te jodes y tragas Tragas más de lo que debes Puedes aguantar Probarás esta rabia O la de Arabia Quizás Desde luego El ego de Cegó Y no ves que el pueblo pide paz Tienes mucho dinero Pero quieres más Necesitas guerras Balas tienes en store Y la prueba de ello Es lo que ocurrió en Nueva York La cuna del hip hop Tranquilo Lo resuelve todo Chris Con zapatos Piel de copodrilo Abrigo de visón Hoy en día admiro a quien No tiene televisión Al que es libre de comida De tarro, cigarro y alcohol Al que no pisa en los demás Pa' conseguir admiración Su padre tiene pasta Y en su media El hijo sirve de lección Diferencia en la realidad Ciencia ficción No, ¿verdad? Si te ganas la vida Con prensa de corazón Piensa y presta atención Al debate de políticos En el cual ninguno tiene razón Solo quieren votos Fotos tontos Que bailen al son Y que España gane mundiales Pa' tapar la corrupción Esto trata de orgullo De calor y sentimiento De los que piensan en el yo Pero también en el ello De los que creen creer Que la vida es un misterio Pero con ganas de encontrar La paz interior Y así resolverlo Por lo contrario Veo tipos por el barrio Que creen que son dioses Pero de un modo involuntario Son dioses Ey, pero dioses de un rebaño Pues que piensen mucho En ti es un mensaje publicitario Estamos aquí Muy cerca de ti De tan daño Junto al Alex MC Te lanzan misil Que hace daño Al egocéntrico Al que pasa del plan Porque tiene su pan Y no le importa su clan Es un clásico Como el Barcelona De Freddy Grande como el orgullo De un walker Rellenado a skinny Enorme No estoy conforme Y por eso escribo Con orgullo Pero siempre con actitud noble Y tú ¿Qué te has pensado, idiota? Podéis no pensar en mí Pero sin mí no hay fin En esta historia El DJ Husky Y el DJ C Que están por aquí Esto huele a hachís Y a deberes Que no están por cumplir Esto huele a hachís Y a deberes Que no están por cumplir GG Muchos verídicos Mistral Rap Ya basta de mentiras Pero políticos Sin intenciones Camufladas Junto al Alex MC Si te lanzan misil Casi daño Da-da-da-da-daño El dinero les pierde Denorean en la producción De la Rue Squad Para todos aquellos que hacen rap Por dinero Solo por dinero Solo por dinero Ya perdieron la esencia vital Cada uno en su bola Mientras yo Seguiré Mientras yo Seguiré Seguiré dándole Escribiéndole A mí ser lo que quiere Aprender y subir de level El máximo placer Sin letras a tu tiple Pero echas bien Tres años se cumplen Malos rollos en mi rap Nunca interrumpen A veces aparecen Ustedes escuchen Toyacos no pueden Ni comprenden Que no convencen en Friesta y dudo Que dure Nada que recume Paredes o mugre Provocaré que se derrumben Mi gente se mantiene Ustedes corren y aburren Desaparecen y se esconden Mejoren o será mejor Que se retiren No lloren Tanto creerse el amo Con falsas canciones Estilos plagias De capazo De violadores Para tu vida Una desgracia Repentirse Cuando os escucho Me entran bajones Mi gente y yo Seremos los que peleen Caldeen el lugar Cuando rapen Condenen vuestro estilo Y lo pateen Baben No habrán más Después de que os chulee Yo pude Si deshidrase identificado Dime Los toyacos creen Que algo unen al hip hop Con sus mierdas De letras destruyen Me refiero al MC Que solo habla de pasta De ropa guapa Su sueño un Mercedes LK Dinero en la saca De copilota Una chica bonita Metiéndose coca Piensen de eso no se trata Vuestras ideas no me convencen Muestran rimas pochas En lo que improvisen Mal hechas ya repetirse Solo quieren forrarse Fundamental es expresarse Relajarse Sentirse libre Alejarse Durante unos instantes Del mundo real Que está hecho un desastre También revelarse Quejarse De hacer algo Para que despiertes La voz del rap Siempre firme Para orinarse En todos los ministros Ellos armas Pasan a nosotros Divertad De expresión Y hip hop Divertad De expresión Y micros No van a callarme No Fumando costo Me encuentro a gusto Esta noche no me acuesto A nadie busco Solo plezco Llevan dos días en esto Ya van de maestros Engrandezco mi vocabulario Como hierba A veces hay siniestros De esos Lo escribo en dos semanas Pero regreso Sin sigilo en mis pasos Os dejo en los huesos Toyacos Así me despejo Haciendo rap guapo Que aún está en proceso Me contagio desde el colegio A principios de la ESO Mi sed de felicidad Sacio con una buena sesión Revento la station Los jurados en tensión Mi tag en versión Original Atiento a la ciudad Fundal De loría en instrumental Toyacos me meo En vuestro chándal Con mis letras Sobre ti Fuego propago Cantan letras malas Pues esta historia Ya se acaba Rap de modelitos Champagne y tabián Yo hago hip hop Sin estética Litros y el bocata Del bar No me vais a cambiar No me miren No hay nadie Limpiándome el hombro detrás No vivo de esto Ni creo que lo haga jamás Hay formas y formas Nunca se debe olvidar De donde se proviene El dinero los pierde Para todos aquellos Que hacen rap Por dinero Solo por dinero Solo por dinero La perdieron La esencia vital Así va Sentimientos puros Tuve padre y madre Aunque él nunca estuvo Apostó por mi futuro Cuando nadie daba un duro Me ayuda y me ayudaba Madre solo hay una Y hay que cuidarla Si no hubieras estado ¿Dónde estaría? Tu perdón por mis deslices Obtendré algún día No solo es madre La que pare Sino la que cría Y ella lo hizo muy bien Desde el primer día Males y alegría ¿Sabes? Un corazón tan grande Que su pecho no le cabe Mamma mía Por ti daría todo y más A mi alcance Mi amor por ti hace Que escriba estas frases El enlace madre Hijo Nadie lo deshace Única No hay quien te reemplace Ni ocupe tu puesto Mi padre No creo en arrepentimientos Después de tanto tiempo Ni una llamada De poco servirá Que hayas vuelto No hay vuelta de hoja Dejaste a tu esposa Un hijo Una hija Sin tener nada que ver No borraste su sonrisa Nos la devolvió esa mujer Tus regalos caros No nos dieron de comer Sentimientos puros por esa mujer María Dolores Humilde y trabajadora Nos sacaste adelante sola Siempre con la ayuda De una gran familia Y de una gran persona Mi abuela La más bonita de España entera Una auténtica currela Real y sincera Sabia consejera Mi hermana La quiero más Que a todos los millones Que tú tengas De veras Una mujer que estuvo Pa'l desayuno Comida, merienda Y cena, ropa Y una buena educación Pa' ti mami Va esta canción Un te quiero de corazón De quien te quiere Pa' mi abuela Pa' mi madre Mi hermana Pa' mis tres eres ¿Eres? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero la verdad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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 Politicuchos, mucho dicho y pocos hechos Denúnciale, escápate, defiéndete o mátale Huye de él, contrata a un sicario pa' que le arranque la piel Denúnciale, escápate, defiéndete o mátale Huye de él, contrata a un sicario pa' que le arranque la piel Dígame señor político que le cuesta poner cartas sobre mesa No arrestar a esa mugre si no cortarle la cabeza Nada de estar entre rejas, aparte de otros presos donde pueda salvarse Hacer que le duela, suspenderle sin hacerle ningún tipo de prueba Colgarle de una plaza donde piedras podamos tirarle Muela que se desangre, tu actitud de perdón no sirve Tengo la visión de que haya un maltratador en cada edificio Si esto está alrededor, haz tú de ejecutor Tal vez visto por Dios una mala acción Pero qué mala acción hay en joder a quien no tiene corazón Díganmelo, qué mala acción hay en joder a quien no tiene corazón Díganmelo, díganmelo, qué mala acción hay Denúnciale, escápate, defiéndete o mátale Huye de él, contrata a un sicario pa' que le arranque la piel Denúnciale, escápate, defiéndete o mátale Huye de él, contrata a un sicario pa' que le arranque la piel Huye de él, contrata a un sicario pa' que le arranque la piel Huye de él, contrata a un sicario pa' que le arranque la piel Díganmelo, qué mala acción hay en joder a quien no tiene corazón Harto ya de, harto ya de, tanto hijo puta suelto, no, no sois bienvenidos Así que, que es lo que esperaba, y si un día con vosotros me encontraba Y va, un día al mediodía, a punto estaba de entrar en clase Cuando ya dos necios, con absurda ideología, neonazis eran Esvastican sus chaquetas, decía, las banderas volverán Ellos mismos se condenan, su presencia me altera, les eché de la acera No sé cómo, conseguí echarles, se quedaron en la parada, cogí la pitón A estos sé cómo tratarles mi mente ya preparada Solo quería asustarles, siempre vienen en manada Fui avisarles, no quiero ver más vuestras caras, uno vino a empujarme No quería darle, pero le hice sangre, se fue andando, no vi nada Estaba en clase al lado de la ventana, una tonta entró y dijo He visto un chico en el metro con la cabeza ensangrentada La ambulancia al momento, sudores, nervios, temblores Uno veinte años, otro diecisiete, se escondió detrás del niño la mole Mucho skinhead, pero pocos cojones Pasaron los días, aumentaron mis temores Sabía que algo pasaría, neonazis en la puerta, oí la comisaría Salí el martes a las tres, llegué el miércoles a las cuatro de la tarde Vi a los maderos, fui directo a entregarme para que esto no se alargue Pueden llamarme cobardes, sabían dónde encontrarme Consiguieron encerrarme en el hotel Las Kors, colchonetas de diez centímetros de grosor Una manta que provoca picor, distinguido lo obtiene Al principio la rechazas, pero el frío de la celda te hace pensar lo mejor Ahí eres, el más débil, el moso se pasea como si fuera el sherry Riendonos, todo lo que se pudiera, varias historias me contó la imán Si te peleas aquí dentro y eres de fuera te caerá Te atan de pies y manos, te ponen un casco y ya puedes rezar Que de nada servirán tus plegarias Al poco tiempo me quedé dormido, al tanto ruido Soy una moso, zorra decir mi nombre Me despido del colega, pensando en cuál será mi condena Viaje en furgón, directo a Ardetrion Llama noticen los mozos en caso de agresión No hay control sobre sus pasos Aerosol, antinazi a mi alcance por si acaso Voy a destajo, puños, patadas y cabezazos Se amenazan, amenazo, van de caza y yo los cazo ¿Qué? ¿Qué? Se amenazan, amenaza, van de caza y tú los cazas MSC, masacre, 2010, hechos verídicos Harto ya de, harto ya, harto ya De tanto hijo puta suelto, tus muertos Harto ya de, tanto hijo puta suelto F Diane en la producción Hechos verídicos ¿Qué es lo que esperabais? ¿Qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que esperaba? ¿Qué es lo que esperaba? Ay, hechos verídicos, altercados, 2012, sin un duro en la cartera Siempre he sido feliz y sin tener nada, cuido de mi familia, mi real manada Sé que la libertad se mantiene asustada, cuando quiere salir no hay fianza pagada Y no pasa nada, todo el mundo engañando, oye el hecho verídico que esto es un altercado Yo un loco chalado que me encuentro embargado, aunque nunca falto un buen amigo a mi lado Adornando este paisaje, tan y tan triste, más dinero, más feliz, eso sí es un chiste Con tinta cuento, tanto tonto vacío el tintero, mientras tanto encuentro otro tonto con dinero Y si digo lo que quiero, paso de la chequera, disfruto con mi gente, dentro de la cochera Disfruto bajo un puente, paso la noche entera, disfruto de la vida sin un duro en la cartera No tiene más quien hasta ahora aborrece, ni el que cobra en un día lo que tú y yo en dos meses Creen tenerlo todo, pero no poseen nada Propiedad de ropa, de piel, de animales, un millón de pavas, pero ni una les ama Mantengo amistades que valen más que todas su millonada Porque no tienen precio, familiares, mi madre María Dolores, mi hermana Mi abuela real y sincera, mis tías y tíos, padrinos y primos, mi chica, mi vera Ando con mi gente entrando de nuevo en esa cochera Doy la cara por mis crews, pero también por los gerna A teca dos y todo lo que conlleva, jodese rico de mierda A mí me valoran por cómo soy, no por quién soy, ni por lo que tenga Explicarles hermanos cómo funciona esta jodienda, el día impone la orquesta Solo el estrés causa el dinero Odiam si es faltando de pasta y rimando Feliz con lo que creo estoy, no por cobrar por ello Abundar entre virtudes y recordar aquello que lo más bello no vale monedas Ni lleva ceros, me refiero a lo que no dan Y lo menos que yo quiero así lo considero Pero no es como lo veo rico de bien Es compartir lo bueno que poseo Hay quien cae del cielo, cae al suelo o cae preso Yo procuro caer bien sin recurrir al monedero y ser un crack financiero No me viene de gusto, me involucro con corazón, no con ánimo de lucro Nuestros suministros no son los de sus ministros La fortuna se ve sometiendo al alma un registro y así de rico Con hechos verídicos vine, desafortunado sé lo que cuesta acabar sonriendo Recuerdo pisar jardines y hacer eso en calcetines A gusto vienen recuerdos, por el barrio yendo La vida es una puta, el dinero una mierda Mi bolsillo va en vacíos, nada tengo en la cartera La cuenta del banco la tengo en recesión En mi cabeza suena siempre la misma canción No hay pasta, claro, y no puedo gastar Solo puedo pagar lo que me toca por ley Facturas, multas que me ponen por la cara Y para disfrutar no tengo ni pa' valentines ¿Qué le voy a hacer? Nunca voy de vacaciones, no Y al restaurante de más de dos tenedores El coche o el carro, por si ya lo he pagado Después de cinco años no vean lo que me ha costado Y lo bien que lo he pasado con mi gente en cada rincón Sin dinero todo lo que hago lo hago por amor No hay decepción para el que nunca tuvo nada Prosigo mi camino sin saber lo que depararán mañana Solo el estrés causa el dinero Odian sis facando de pasta y rimando bust Chicos en la noche, putas en su coche Amistades de interés se te cuelgan como un broche Dinero a cambio de su compañía Pero su tarjeta cero y la madame ya no le fía Por tener piscina, razón para ir a verte Aunque esos en la calle no suelen reconocerte Estás solo al ponerle precio a la amistad Abrazos, sonrisas cumplidos, pura falsedad Esto con lo suyo, rico sin dinero Amistad, familia es el valor que me refiero Un diamante en bruto, hombros sobre el que llora Amigo, ya estamos por mi abuela Nunca se podrá comprar Nunca seguir rodeados de un mundo ficticio El guión lo escriben señor dinero A sus sanos juicios Respeto a mis hermanos, no se venden por nada Dentro del corazón guardo mi riqueza vigilado El guión lo escribo en mi abuela Apocalipsis y que te cuelgan como un brazo Lo que veo a través de mis ojos Cuando bajo al barrio Cuando ando por Barcelona ciudad Hechos verídicos Verdades como puños Dian en la producción Crypta Crew Vistas al barrio Va, 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 va Personas buscando en basuras y contenedores La gente tira ropa que mendigos se ponen Supermercados, alimentos desechados Tello comen recién llegados También ancianos así estamos Sueldos bajos, productos caros En medio del lujo y caos Hay gente poniendo la mano Tenemos de todo y aún así nos quejamos No digas no, deseamos más y mejor de lo que tengamos Unos trabajan, otros venden y triplican el pago del mes de cualquiera de sus esclavos Le pillan diez pa' sacarse un gramo Acabaran por comerse lo que haya entre sus manos y perderse En un túnel, dos salidas Droga hasta morir o puñaladas por deudas en su barriga Ya no podrán pelear Graficeros, bombarderos, controlados por PDA Tu Black Book verás si te consiguen pillar de pleno Carteristas en el metro, turistas, alta a la vista que tienes dinero Chaqueta en brazo, bolsa, la rapidez de lo mero Manos habilidosas, la cocota es muy golosa Ves con ojo, compañero, con el camino que escojas Asfixia ante euforia, autopsia Bueno, en fin, harto de advertir Paso ya otra historia Graficeros llegan, no respetan a que juegan No pises a quien no debas, me da igual tu legal Di el tiempo que llevas a la habitual del bar Dile que no beba, no salgo a actuar Enseño que llevo en las venas En el underground se mueve la crema ¿Qué más? Se me termina un folio, empiezo otro, no reposo Nadie me va a callar el odio Pa' mi lengua, no hay cerrojos, no teman A ese poli mentiroso En sueños despierto, empujo a rojo A ese mierda un foso, osidoso lleno de excrementos Te puedo parecer algo violento Preguntar a la gente sin voz ni voto Por no tener documento ¿Cuántas palizas por parte de ese sargento? Y sus perros van al más hasta los dientes Se creen los más fuertes, pero son seres humanos Apuñaránles el vientre y sangrarán como cerdacos Se retorcerán como gusanos Si es que me desperté en la vida real Donde un poli pega a un chaval Y sale impune, solo buenos en las pelis Tax en el metro, con on the runo heading No más pins, se hacen ser más heavy Raberos no visten de la coste o levi Sin embargo, papá juega al golf y al tenis El objetivo al hacer rap es darle fuerzas al débil para luchar Ando ready Lo de ser negro es mucho más que nacer de un color ¿En serio? ¿Me entiendes? Hay negros, blancos y tú, J-Rock Sigo sin saber qué coño eres Pero eres legal Y he oído algo de tus temas Y son la polla Tío, colega Tío, eres bueno Somos hermanos, colega Anda, quítate esa mariconada de polo a rayas Porque lo del arco iris me da mal rollo ¿Sabes? Sal ahí, cámbiate Y a por ellos, tío Que yo te espero aquí, colega Vale Eres el gran J-Rock, tío Con dos cojones, hermano Barcelona en llamas Más pobres que ricos Hace lo que la tele le dice Que no te expliquen cuentos Te cago en Dios Anda, quítate esa mariconada de polo a rayas ¿Sabes? ¿En serio? ¿Me entiendes? Hay negros, blancos y tú Tío, el primer Gracias por ver el video.